Y aparte que te vi, bueno, conversamos un poquito de la pasada, conversamos un poquito de los juegos, te di algunos tips y te los vi aplicando el tiro en el torneo. Eso demuestra que te adaptas muy bien, así que siga adelante nomás compadre. Gracias compadre. Vamos a comenzar ahora la pelea. ¿Se escucha bien Sicario o no? Sí, y disculpen también a nuestros compañeros Favir Mom que está un poquito resfriado y le sale un poco la voz. Sí, pero bueno, extender la gracia acá a Edmar por la finalidad que han tenido. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar acá. Tal vez más gracias a ustedes chicos por todo el apoyo que nos han dado y nos han brindado. Como les digo, las enseñanzas que nos han dado han sido muy grandes para nosotros. Y esperemos que esto cree que llegue a ser una comunidad subamericana como lo estábamos planeando, lo hemos seguido hablando, ¿no? Es el sueño de todos nosotros. Bueno, ahora empezamos con la pelea, ya partieron los muchachos. Recordemos que esta es la definición para la Grand Final, entre primer player, etc. Matt Fly versus This World. Esta pelea debería ser bastante pareja, se conocen bastante y son dos players con un nivel muy similar. Muy buen counter por parte de Gossano. Listo combo ahora va a cambiar. Oh, falló. Gossano no le gusta la verdad de personaje. ¿Qué es lo que pasa? Es Akami el mejor estilo de Demo, ¿no? Sí, tiene algo de Demo es Akami. La más peligrosa del equipo de Gossano yo creo que es Azuka. Azuka. Sí, con ese antiaéreo. Azuka tiene un antiaéreo muy parecido al de Luz. Te quitan 300 con puro antiaéreo. Uy, muy apretada la pelea. Bueno, y de seguro ellos ya se conocen muy bien, ¿no? El modo de juego y la forma en que pelean también. Ahora Wun está persiguiendo a Amazklai para que no cambie personaje. sin embargo, logró cambiarlo igual. Muy mal cambio por parte de Gusano, saca un mono lleno para poner un mono con un cuarto de energía. Ahora se recupera y vuelve al personaje. De forma personal, Edmar, ¿cuál sería tu favorito para ganar esta pelea? Yo creo que Gusano. ¿Sí? Gusano? Gusano nos falla esa combinación, eso es lo que me falta a mí. Gusano maneja muy bien los anterioros y sabe aprovecharlos para combinarlos con un combo, ¿no? Gusano juega bastante bien, tiene una combi con Kami y Azuka que quita como 600. Me ha sorprendido gratamente Gusano en este torneo, yo no lo había visto mucho. Sí, no, Gusano juega bastante bien, yo siempre le he dicho, él la verdad que no se crea mucho el cuento, pero... Lo veo con esa confianza hoy día también. Sí, y jugando muy relajado Gusano, uno siente la presión, pareciera que tiene 1000 torneos encima. Haciéndose algo además muy bien en el stream. Se nota muy seguro de ganar. Sí, sí, está muy seguro. Ha fallado combo, puede ser un poquito por la tele o por los nervios, pero en general ha estado bastante sólido, con un plan bien claro. Y cuando ha fallado, ha tenido la capacidad de levantarse muy bien. Sí. Aquí se nos vuelve un poco loco. Uh, la falló. Se nos vuelve un poco loco. Se nos vuelve un poco loco. Uy, buen combo. Si cambia, si cambia, muere. Si cambia, muere. Cambió y murió Malfly. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Eh, estamos 2-1-6. No. Se arriesgó con esa jugada un poco Malfly. Y si Gusano gana la segunda final consecutiva en Fighter 4 y Klaus Tekken. Está volviendo loco Gusano. Y además haciendo un stream. O sea, desde que le hicieron noté a Gusano, se volvió pero loco. Gusano está mucho, mucho loco. Oye, está motivado Gusano. Sí. Está jugando muy relajado. Sí, yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Sí. La verdad es que los nervios no te dejan hacer nada. Bueno, ojalá esto para que Gusano sea un despegue. En especie ya a disputar más esta distancia del Chile. A ver si Malfly todavía tiene algo que decir. Parece ser que Gusano se va con dos campeonatos. Llegaría a la final de dos campeonatos. En el caso que ganara ahora. Ah, verdad. Veamos cómo le va. Buena. Buen combo y todo. Bueno, y Overhead. Cambió tag y creo que falló de nuevo Malfly. Malfly hace cosas muy buenas y a veces falla cosas que no debería fallar. Ojo con el Fireball porque Kami tiene un super anti-bola. Buena jugada y eso fue improvisación. Porque lo pilló sin querer en el aire. Sí. Bastante pareja la verdad aquí. Cualquiera puede ganar. Cualquiera de los dos que entre con full combo. Sí, era un estéreo. Y parece que nos vamos uno a uno. Sí. A Gusano le gusta mucho ocupar el counter. Sí. Y eso un poquito es arriesgado también. Bueno, uno a uno. Ese es el primero porque allá en el marcador no se resalta. No, no, no. Van a uno. Firebomber a ver si puedes cambiar el marcador. Uno a uno. Vamos a hacer esto. Firebomber. La gran Debo. Ese es de la escuela Debo, ese combito chico. Debo ocupa muy bien esa técnica. La verdad es que es un Kami bastante molestoso. Un saludo para el general. Sí, está bastante sólido. A ver si Masfly puede hacer otro comeback. Ya que tiene millones en la red. Y acá se ha mandado varios hoy día en Bolivia. Así que el hombre algo cacha de comeback. De hecho, esta segunda pelea la ganó casi teniéndola perdida. Me hizo un pandorazo del alma en nuestra realidad. Sí, con un pandorazo. Sí, con un pandorazo. Ay. Tenemos en presencia a Sicario del Azúcar de China, ¿no? Yo creo que... Yo creo que tú también has jugado bastante bien con Azúcar. Yo creo que andan los dos bien parejos. O sea, no se nota que tiene más experiencia. Ha jugado más. Muy arriesgado por parte de Masfly este combo. A pesar de que... ¡Oh! Lo fallo encima. Ese era Super, Masfly. Era Super. Era Super. Super. No le salió Super a Masfly. Está pateando la perra acá. Está muy enojado. De hecho, si le salía Super, lo mataba Fire y Edmar. Ese combo lo mataba. Lo falló y ahora todavía se está lamentando. Le está dando vuelta al ramo anterior. Para edificar el... Dos super pasos. Sí. No, y se nota un poco de ido Masfly. Todavía se lamenta. Vamos a ver si se puede recuperar. Fallando los combos. No, está ido. Está ido a Masfly. Se le nota mucho en el rostro. Anda, presiona. Cambio de personaje Masfly. O sea, perdón. Beastborn. Combo. Intocombo. La ganaron Deva. Vamos a ver. Uy, de nuevo le salió el... Está marcando mal el Churruken. Es un movimiento Churruken para continuar el combo. Y le sale el counter. Que se hace... Un O para atrás, creo. ¿No? Fire. Sí. No. Gozano tiene la mala costumbre de no cambiar de personaje. Y por lo mismo puede perder peleas que tenía prácticamente ganadas. Como ahora. Mira. Sigue sin cambiar. Se abreza demasiado. Sigue sin cambiar. Pero bien. Le salió bien la uva. Pero le salió. Masfly enojado. Enojadísimo Masfly. Un poco salty. Sí. Confía demasiado en Sazuka. Esa razón. Bueno. La Grand Final...